La noche ha caído. Solo hay oscuridad. Las luces se han apagado. Pero nosotros seguimos. El mundo se marchita. El caos nos amenaza. Y todo se derrumba. Pero nosotros seguimos. Él no es quien decía ser. La verdad se nos ha ocultado todo este tiempo. Y ahora solo tenemos una pregunta. ¿Quién eres en vida? ¿Está bueno? ¿Estás seguro de eso? No estamos solos en esto. Han vuelto a por nosotros. La guerra que comenzó hace 10.000 años. Debe de acabarte una vez por todas. Hemos de partir enseguida. Hacia el monte de las leyendas. Y puede que caigamos por el camino. Pero nosotros... Nosotros seguimos.